Los viernes por la mañana se reúnen aquí primero, donde se acomodan, se ponen al día sobre cómo les ha ido la semana y se preparan para el gran ensayo. Luego entran todos al aula. Suena Aliki Minia Salam, una pieza bereber de Marruecos. La consejera de Cultura ha conocido cómo ensayan estos alumnos pertenecientes al proyecto músico-social Increscendo de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León. Y allí ha anunciado que la Junta trabaja para implantar programas musicales infantiles en toda la comunidad. La razón, los resultados que evidencian la conexión que se crea entre alumnos españoles de diferentes etnias y procedencias. Que estén entusiasmados por la música, que incluso eso ha repercutido académicamente en el colegio. Y es digno de ver porque a lo mejor son culturas que por ahí en otro momento no se relacionan, pero ellos aquí vienen un gitano, viene un árabe, viene un latinoamericano y vienen juntos. Y además es que se apoyan unos a otros dentro del instituto, dentro de su vida. Son estudiantes de los colegios Aljue Morer, Cristóbal Colón y del Instituto Arca Real de Valladolid. Desde primaria hasta los 18 años, más de 150 componentes. Para dotarles a los chavales de recursos, recursos de interacción, recursos de interculturalidad. Este año, por ejemplo, la música que hemos elegido para el concierto de fin de curso ha sido sobre las diferentes culturas de cada uno de los chavales. A la vez, se da también una integración real en el proyecto Paralelo Miradas, a través del que se hacen talleres interactivos en el Centro Especial Nº 1 o un coro en el Centro de Menores Zambrana.